El próximo domingo en esta cabina, señores, vamos a estrenar lo nuevo, mi barrio está bomboniantemente bien. Eso viene durísimo, eso se va a meter aquí, eso puede ser bien o no aquí. Por mi barrio cantante, es mi bloque bomboneante y adelante, parece que parece hacer dos pares inmediante, es mi bloque bomboneante y adelante, es mi bloque bomboneante, es mi bloque bomboneante, es mi bloque bomboneante, es mi bloque bomboneante. Yo soy OHZ, te improviso encima del beat, yo demostré quien yo soy aquí, viste que lo que yo soy, el artista bomboneante. Bomboniantemente bien, esa es mi facha, y tú sabes que uno nunca nunca la marca. Yo mucho no voy a rapear Pero el 12 con mi gente Yo sí que me quiero curar Tú sabes, bomboneantemente bien Me invito el día 12, mi gente, pa' que vocen Y tal el 18 a mí me dio mi botella Y yo miro para calle Al buscar un sella El día 12 lo queremos todo pa' allá Que esta música vamos a representar Gracias a todo el mundazo por el apoyo Pila de talento aquí, nunca se motollo Gracias a la gente por apoyarlo Creo que el 12 tiene que ir pa' allá El Cosómetro Radio Show Por You Con 99.3 Bomboneantemente bien